Bienvenidos al canal, en el video de hoy voy a hacer un delicioso pie de manzanas, conocido en inglés como apple pie y mucha gente no lo hace porque se piensan que es difícil de hacer, pero es todo lo contrario, es muy fácil de hacer y yo te voy a dirigir paso a paso en como vamos a hacer este delicioso pastel o pie de manzanas muy bueno para el Día de Acción de Gracia, para cualquier actividad o simplemente para disfrutarlo juntos en familia. Bueno vamos a comenzar con las manzanas, vamos a usar manzanas verdes, ya las lavé y vamos a quitarle la piel y vamos a cortarla, vamos a usar un envase para ponerla, aquí tengo un pelador de papas o un cuchillo, lo que se le haga pues a usted es más fácil. o puedes usar un pelador que es más fácil con el pelador de papas. Chau! 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 Bueno voy a usar limón, esto es... puedes echarle un limón yo le voy a echar dos cucharaditas de jugo de limón o le puedes esprimir ahí medio limón, vamos a echarle tres tres cucharaditas una cucharadita de extracto de vainilla vainilla pura, una cucharadita vamos a echarle media taza de azúcar negra o azúcar morena está como en pelota pero está bien con la mano esta es media taza de azúcar morena y media taza de azúcar blanco yo sé que me van a preguntar ¿se produce azúcar morena solamente? sí entonces por echarle una taza con ese que el azúcar morena como que no endulza mucho y una taza en media taza perdón de azúcar granulada blanca si por algún motivo usted es alérgico a uno de estos ingredientes o no los consigue no se preocupe entonces no se los echen voy a echarle una cucharadita de canela una cucharadita de canela en polvo media cucharadita estas son las medidas de el polvo de clavo si tiene nuez moscada le echa media cucharadita un cuarto de cucharadita a medio cuarto de cucharadita esto es jengibre en polvo media cucharadita vuelvo y repito si usted es alérgico no le gusta el sabor no se lo tiene que echar entonces con la canela sí y vamos a echarle dos cucharadas de harina primero voy a a medir esto un poquito si usted cree que tiene un poquito de azúcar le echa más vamos a echarle una dos y tres cucharadas de harina blanca para todos los usos yo le voy a echar un poquitito más de azúcar negra un poquito más como así y le vamos a echar tres cucharadas de mantequilla no le voy a echar el sal porque la mantequilla que voy a echarle tiene ya sal si no le echan un cuarto cucharadita de sal si va a usar mantequilla sin sal voy a echarle tres cucharadas de mantequilla no tiene que estar derretida no se la tira aquí aquí y aquí que eso cuando prende el horno todo eso se va a derretir se va a juntar ok aquí tengo un molde de hacer pine si usted lo tiene uno como este comprese un molde desechable de aluminio no importa estos que vienen dos los cross pine vienen dos ok ya vienen hechos pero si usted lo quiere hacer hecho en casa acuérdese que si estamos mire vienen así ya vemos vienen así individual lo ponemos vienen frizados lo ponemos en la nevera la noche antes para que estén ya abrando y yo voy a precalentar mi horno a 350 ahora mismo antes de poner esto 2350 estoy estamos precalentando el horno y estos 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 cagos son muy muy buenos ay mira así como se ve vamos a ay todavía un poquito duro miren mis hijos que tremendo blupazo voy a dejar esta fuera un rato no lo quiero poner todavía voy a apagar el horno voy a dejar que eso se le coger un poco bueno traté de arreglarlo porque le voy a decir cuál fue el error que cometí que lo saqué de la nevera aunque lo tenía abajo todavía estaba como que muy congelado entonces se rompe pero como está el de abajo no importa mucho porque pues claro aquí vamos a poner la mezcla y le vamos a poner otra arriba pero lo dejo un ratito afuera esperemos 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 que esté ya congelado primero voy a ya puse a precalentar otra vez el horno tuve que apagarlo todo y usted cuando lo haga esté seguro que esto esté ¿verdad? su paya esté descongelado que lo pueda manejar voy a sacarlo de aquí voy a ponerlo todavía como que puede que esté mejor esperemos en Dios vamos a ver vamos a cruzar los dedos bueno ahora echamos la mezcla en el pine se va a parecer como que es mucha pero esto se baja esto tiende a bajar así que no se me vayan a asustar ok ahora vamos a cruzar los dedos vamos a arreglar un poquito vamos a cruzar los deditos de que este pie esté blandito todavía lo siento un poquito pero lo dejé así podía quitar el miedo de hacerlo otra vez pero quiero verla porque algún día le pasa que sabe que esto tiene que estar realmente descongelado se supone que el otro país salga para afuera pero la que es bueno con esto sepa eso le soy sincero pero ya usted lo lo adorna como usted lo quiere como usted lo quiere adornar ok y ahora y ahora es muy importante que le hagamos unos rotitos arriba para que salga el vapor vamos a hacer un ratito por aquí un ratito para acá un ratito por aquí ok y vamos vamos a echarle huevo un huevo entero ponemos un platito y lo batemos y lo batemos y lo batemos que ahora cogemos el huevo batido y lo pintamos por arriba para que esto va a hacer que dore vamos precalentando el horno a 350 y lo vamos a llevar en el horno por aproximadamente 45 minutos a una hora o hasta verla que ya usted lo vea que está doradito todo lo que está adentro pues se va a cocinar y voy a echarle azúcar por arriba con la mano usando mi mano para poder controlar mejor le voy a poner un poco de azúcar esto va a caramelizar y se va a poner bien browncito un poquito coges un puñado con la mano al horno y luego que lo saquemos lo dejamos refrescar y entonces lo podemos servir con un ice cream con un mantecado lo podemos servir con lo que usted viera porque el horno está caliente lo vemos del mismo medio de horno no muy abajo ni muy arriba ok y vamos a poner aquí los minutos bueno ya mi horno está pitando lo dejé exactamente 45 minutos cada horno varía verdad unos cocinan más alto otros más bajo así que ya después de los 30 minutos si usted ve que está browncito lo puede sacar yo lo dejé exactamente 45 minutos mucho cuidado lo sacamos y lo dejamos que se enfríe que se refresca un poco para luego pues cortarlo y servirlo con lo que usted quiera con un ice cream con un whipped cream o simplemente como así como es aquí el resultado final por aquí está el pie vamos a cortar un pedazo a suelí está caliente todavía suelí oh no esto que cortame los pedazos y ya como siempre ya te corta un pedazo bonito si está caliente suelí tiene que esperar pero como a mí no me gusta esperar mami cogiste un cuchillo que no era para cortar esto también un cuchillo más finito después yo quiero el cuchillo de abajo eso lo vuelvo eso está grandito mami pero el cuchillo de abajo ahí está Richie comiéndose el apple pie suelí era quien hacía este apple pie puede echarle un poquito más de azúcar pero como nosotros le echamos esto y esto es dulce pues complementa el azúcar el dulce y no le gusta la cosa muy dulce pues está perfecto así y suelí me dijo que lo deje un poquito más tiempo porque la la manzala quedó un poquito como que dura tiene que quedar más blandita lo puede picar más finito y dejarlo un poco más de tiempo este una hora posiblemente espero que no se le vaya a quemar está bueno a mí me gusta bueno a Richie le gustó hay dos diferentes yo he probado dos diferentes gases de la papa uno que es bien dulce otro que es así a mí me gusta o sea este no es tan dulce así que vuelvo y repito si usted quiere añadir un poquito más de azúcar porque el azúcar brown no es tan dulce usted le añade un poco más de azúcar blanca para que le quede más dulce y las manzanas para que queden más blanditas la puede dejar más tiempo cuando se asienta es que se espesa pero yo diría que si la manzana como dejarlo más tiempo o cortarla más chiquito bueno acuérdense de suscribirse al canal regalarme un like compartirlo en las redes sociales y los veo hasta el próximo video buen provecho mira que pasó dime suscribirse y le suscribense en el canal de mi abuela y le suscribete y dedito arriba del medio mira y le comió comió su ailing comió ya va a mitad y le suscribete a la próxima y le suscribete y le suscribete a la próxima y le suscribete a la próxima y le suscribete a la próxima y le suscribete y le suscribete y le suscribete a la próxima